Era una casita vieja, vieja. Bueno, no era vieja, pero era grandota, pero ya estaba en mal estado la casa. El techo ya estaba hundido. El pigmento, el cable y el emprestado que compramos nos costó un valor de 121 dólares con 95 centavos. Todavía falta la puerta, ventana, la pintura. Entonces, desde esta columna hacia la otra columna que está al otro lado, es la casa que se ha hecho con un bono que dio el gobierno al Ministerio de la Vivienda. Pero a partir de acá hasta allá es un cuarto que hizo con el esfuerzo de la señora. Y lo que nosotros hicimos es acabar y reforzar el techo de parte de la fundación. Pero al otro lado también se construyó otro cuarto que va a servir como... Esto es parte de nosotros del proyecto. Lo que dio el proyecto, digamos, es de inducir, poner la viga, la viga de amarre y el techo y todo lo inducido para... para limpiarse, Marco? No sé, está listo? ¡Bien, gracias! Y el techo... Buenos días.